Alexander Núñez Ramírez resultó herido en confuso incidente registrado en el fin de semana en el sector Vistal Valle de este municipio de San Francisco de Macorís. Al ser cuestionado narra lo sucedido. Estábamos para allá para los solares, entonces estábamos discutiendo por un solares ahí. Uno que se dice que era amigo mío, cuando yo le dije pa' y me dio un tiro el nechie. ¿Anteriormente ustedes habían tenido problemas? No, ese día había un discutido. ¿Dónde sucedió este hecho? En Vistal Valle, en los solares. Eso es en los de Isoido, pero pertenece a Vistal Valle. ¿Por qué tú entiendes que él te propinó el disparo? No sé, quizás porque había un discutido, por un pedazo de tierra que sobraba. Entonces, él decía que no, que le pertenecía a él y yo que me quería poner de acuerdo para que lo pa' y quiera no para los dos. Entonces, yo quería pa' él solamente. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta localidad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.